Saludos amigos televidentes de Luna TV, el canal de los campeones. Canal 53, siempre High Definition 4K. Hoy mi amigo, mi compañero de sable, Carlos Benoit, está indispuesto y les acompañaré durante toda esta hora. Queremos recordarle que estamos en todas las redes sociales, en toda la prestadora de cable a nivel nacional. Amplia presencia por internet en todo el planeta. Si no puede ver el programa, Luna TV, canal 53 en YouTube. También estamos en Instagram, en Facebook, hasta Poguasano puede ver. Siempre estamos en todos los lugares. Queremos recordarle que hoy es el Día Mundial Forestal, Día Internacional del Bosque, que producen las aguas, preciado líquido. Y le va un fuerte abrazo a esos íconos que quieren y trabajan por la foresta de una manera desinteresada. Ahí está el padre Rogelio Cruz, el brazo armado de Loma Miranda. Ahí está la gente de los incumbentes de las OES y defendiendo el Diego de Ocampo y todos esos proyectos que se quieren desarrollar. Hoy es un día que debiese ser un día icónico para el planeta. Agua es asunto de vida. Recuerde que Hacienda Biológica Virginia cosecha los mejores plátanos criollos orgánicos del país. Ahí no hay abono ni fertilizante, es lo que la madre tierra de ESOES. Para sus pedidos puede contactarnos al teléfono 829-648-8589, Hacienda Biológica Virginia, orgullo del sector agrícola de este país. Es un ejemplo a seguir. Y para sus picaderas, para ocasiones especiales, tenemos a Fausto. Fausto Picadera ofrece delicias gourmet. En toda la variedad. Estamos en Gurabo, con servicio a domicilio. Y puede contactarnos al teléfono 809-671-1634. Fausto Picaderas. Lo más exquisito, lo más gourmet. Pues bien, hoy en Dígame Usted tenemos temas, como siempre, temas puntuales, rompientes. Y empezamos con una burla. Empezamos con los combos de Inéspre. En las cadenas grandes de supermercado. Otro premio del presidente Luis Abinader, que no entiendo. De verdad que mi brújula interior se dislocó, porque las cosas que están pasando no tienen un parangón, no tienen un parámetro. Pero ¿y por qué? Entonces, este es un premio para las grandes cadenas y una estocada letal, artera, rapaz, al productor del campo. Pero los que fuimos a esas grandes cadenas de supermercado, que era donde estaban. Porque esos combos, ¿a quiénes benefician realmente? ¿A qué clase de consumidor es que beneficia? Señores, eso beneficia a la clase media y la clase de abajo. Que por lo general no van a esas grandes cadenas. Pero yo fui, me queda una de esas grandes cadenas cerca de mi casa y voy. ¡Oh, sorpresa! A pesar de lo precario del combo, tenemos un salame, dos libras de salame, una llada de salame. Bueno, no voy a argumentar más, pero eso se puede comer en locrio. Tenemos que los precios de algunos de los productos iguales que como están normalmente en los supermercados y otros un poco más caros. Como es el caso de las pastas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo entiendo, entiendo que lo ideal, que no siempre lo que sucede, es que esos combos a ofrecer fueran puestos en los colmados pequeños, los barrios, para que se beneficie la familia dominicana. Porque el que tiene dinero que puede ir a una gran cadena de esas grandes con mucho aire acondicionado, eso no es lo que está buscando. Entonces, le quitan al chiquito lo que tiene y perjudican al productor del campo. Señor presidente, así no, así no. Mejor dejes las cosas como están. Los camioncitos de Inéspre, estaba comentando en días pasados con Iván Hernández, que están haciendo un excelente trabajo, sobre todo en la zona sur del país, que es la zona más deprimida. La zona de Barahona, de Pedernal, en Bánica, esos camioncitos cargados con todo, llevan productos frescos y a muy buen precio. Productos que muchas veces el colmadito, el ventorrillito, no tiene la oportunidad de tenerlo. Ahí funciona bien, señor presidente, pero no tiene gracia ponerlo en una gran cadena. Ellos venden todos los días. Para ellos no es un gran beneficio, pero sí un gran perjuicio para el de abajo, que son la gran mayoría. Posible reingreso de PP Góico a las Fuerzas Armadas. Señores, esto ha causado un malestar, un revuelo en todo el país. Otra hipolitada, que agrava una crisis social y moral a lo adentro del partido. Esto hay que tomarlo con pinzas. Recuerden, recuerden que PP Góico Guerrero, coronel PP Góico, tenía un expediente abierto que Baninter cerró, ya eso le prendan las velas a las ánimas por Baninter. Tenía un expediente de esfalco y robo por la famosa PP Góico. PP Góico Guerrero, dos veces preso. Y no era bajo medida de coerción, era cumpliendo condena. O es que en República Dominicana no hay más militares. Pero entiendo de una manera hegemónica que PP Góico lo que está haciendo es formalizando su oficio. Porque de fuente de tinta muy buena, de tinta indeleble, sé hacia dónde va el señor PP Góico. El señor PP Góico va a seguir con su pasatiempo de escuchar las llamadas de toda la República Dominicana. Recuerden que él trajo, él trajo los equipos de China y no se han oxidado, eso lo está usando. Pues PP Góico va a la subdirección de DNI. Señores, eso es una hipolitada y Puerto sigue metiendo la chancleta Guravera, que en Guravera es el único sitio donde hacen las aspalgatas, la palgata, ay Dios mío, una palgata que se hacen con goma de carro y tela de jean de retazo. Pues sigue metiendo la chancleta Guravera. Haciéndole daño al país y al PRM, pero vivo diciéndolo. ¿Quién, realmente, quién es el presidente de la República Dominicana? Luis Abinader. Ahí hay varias posibilidades. Raquel Baje. O Hipólito Mejía. Porque ahora se está estilando que Díaz Morfa, el ministro de la Fuerza Armada, va para la dirección del DNI y Pepe Góico a la subdirección. Está de pico chato escuchando llamadas. Esto ha caído de una manera en las filas militares terrible. Eso es una burla al uniformado, ejército, policía nacional. Entonces, es que no entiendo. Un hombre que tiene un prontuario delictivo activo, va al DNI, bajo presión de Hipólito Mejía, porque eso es. Y Abinader no quiere quitarse esa escoria, esa carcaria, ese óxido que tiene a su lado y eso le va a traer, le está trayendo serias consecuencias y parece ser que no hay una manera de poderse quitar esa persona, el guapo de Gurabo. Parece que no hay. Bueno, Dios que no coja confesado. Si es que todavía los sacerdotes confiesan. Un informe de Ed Davis sobre intentos de asesinato de David Ortiz podría comprometer seriamente, más aún, a Danilo Medina, a Jan Alain Rodríguez, el ex-ex-ex procurador fiscal, y a Ney Aldrin Bautista. Esta es otra noticia que pica por los 418, hay que cogerla con pinza. Chápete. Porque sucede que David Ortiz encarga a un servicio de investigación de detectives privados de Estados Unidos y vienen al país, investigan, investigan, investigan. ¡Oh! ¿Y quién está detrás de todo? César Emilio Peralta, alias El Abusador, que al parecer todo ha sido por un pleito de faldas. Él se sintió ofendido, lacerado, que su moral encargó la muerte, pero cuando los investigadores, Ed Davis llega al país y es entrevistado por Ney Aldrin, Bautista y Jan Alain, ahí está el video que anda por ahí. ¿Por qué? ¡Vamos!